Hola Estamos a ver ¿Cieres? Están viendo pelotillas pa Es la casa pa Ah, vende acá con el tiro, ahí está, ve ¡Ajá! Por misa, papi Es una rueda O sea, pelabue el duro Es una rueda Es una rueda ¿Ves? ¿Qué fue esto? Paso derecho Uy, zapata me llegó Acá no teníamos una chiva de trajera en la 1, ¿cierto? Como en cuero, estaba toda rica ¿Quién? Acá, ahorita Ah, sí, uno negrito El negrito, sí El 1 ¿Pero qué sale el 1? El de la 1 Ah, no De la 2 Ah, no, la 2 La 2, el trae está el negro Ah, el de pantalón Sí Eso es una chiva Ahí es lo más lindo Sí, porque en la 1, grito es urano Ahí está la quimera en pelota ¿Cómo? La quimera está en pelota Sí ¿Ves, estáers? ¡ quy, no! Tengo comida ¡Hentittite! 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 ¿Qué dijo? ¡Dé! ¡Gracias! ¿Cómo le va a jugar a este vlog? ¡Boda! ¡Ah! Sé que el Matinete lo va a montar videos ahí ¿Deja un montaje o qué? ¡Carechita! ¡No! ¡Cárate, Dani! ¡Por la consola está pasando la Viter, peor! Creo que la estaba enviando. ¡No mientas! Ay! ¡No! ¡Arriba! ¡¡No, Marica, ven esto! ¿Eh? ¡Si Marica está jugando con los ojos del caos! ¡Ve! ¡Oh! ¡Hacemos una media jumpa, que pongas menos! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡No, Marica! ¿Qué esjo con eso? Yo me lo he delineado a la tapa ay marica que pena tan cuenquita marica yo estoy desagrabando así una vez y tengo que hacer un error pasa marica me voy a llorar ay donde lo he cogido que pedas lo mató si señor no 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 ya no no otro día será otro día será si no 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 ay que dolorرضas ¿Dónde lo sacó, 있지 No el marica tenía el golpe adentro y la gata puso al golpe de ella y lo borró ¡Oh, weón! No entiendo cómo está haciendo pase, pero qué bueno, ¿verdad? Sí, sí. ¡Ah! Yo voy, ¿no? No entendi ni mierda. Paso derecho. Ah, no mostrar algo. No me parece que... Mi gananera me va a hacer ahorita por la espalda. Yo pensaba que el chelín era el que no tenía espalda. ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Uff! ¡Es así! ¡Oh, no me ha dado la espalda alrededor de aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos! No. ¡Esto es el teinado pero estoy preparando suerte. ¡Sí. ay marido nos quedan doritos morica no hay que estar pelear ahora es especial ay marido si es muy bueno ay no 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 me han hecho como 5 Me han hecho como 5 Hey, 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 marica Lo cogió esto de costado Ay, yo la agarraba Ay Se rojura así, papá Ay, me lo he agarrado Sí, ahí está Ah Uy, no lo es No rebosa No, no lo he agarrado Ay Fue chica Ay 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 No, no Ay Uh Uy ¡Vamos! 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 ah ayy 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 ah 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 ah